Poesía urbana, poesía urbana Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Dime qué necesidad yo tengo, esa es tu una canción Dime qué tengo que hacer pa' llamar tu atención Es que me molesta verte con él, me pongo mal, ya no sé qué hacer No quiero que gastes tu tiempo con alguien que no valore una mujer, no A ti, como a mí me duele, tenerte que ver con él, sabiendo que no te quiere A ti, como a mí me duele, tenerte que ver con él, sabiendo que no te quiere Tú, 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 tú sabiendo, mamá, que no te quiere Tú, 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 tú sabiendo, mamá, que a mí me duele, me duele Que salga el charla y contigo juegue, que me duele, que yo no pueda Ayer sí puede, yo lloro, tati, sí te voy a llorar Yo sufro, tati, sí te voy a sufrir Solo una cosa, mami, te voy a decir que si mueres Te juro que también voy a morir y bajo Tati, como a mí me duele Tenerte que ver con él Sabiendo que él no te quiere Tati, como a mí me duele Tenerte que ver con él Sabiendo que él no te quiere Toma que nunca me matan las ganas de poder besarte Te juro que te veo con él y me desespero por poder tocarte Y envidia, siento celos y envidia Siento mucho envidia, mami Siendo como te toca y delante de mí como te acaricias Son cosas que pasan en esta vida Son cosas que no pasan a veces Mami, suelta ese cabrón Que ese loco no te merece Los hermanitos poesivos, pana, como siempre Como de costumbre acabando Po, 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 por eso tumbando Po, 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 por eso bajando Tati, como a mí me duele Tati, como a mí me duele Tenerte que ver con él Sabiendo que él no te quiere Tati, como a mí me duele Tati, como a mí me duele Tati, como a mí me duele Tenerte que ver con él Tenerte que ver con él Sabiendo que no te quiere Viva la música en paya Poesivos, pana, lo oscuro Nosotros matan de Miami Y es vestido por la Habana El Lobo Quinto No, no, no No, no No, no El Lobo Quinto No, no